Amigos ya estamos de regreso aquí en la hora extra y pues que creen en este programa también ya les habíamos mencionado vamos a tener música y en todos aspectos vamos a tener grupos aquí invitados en algunas ocasiones pero también al experto en música y ustedes ahorita lo van a conocer él se dice experto no sabemos usted lo va a comprobar ya ya somó ahí un dedito usted lo va a conocer ahorita en la sección de música ay ya ok 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 así ya estamos aquí este me agarraron chateando nada cierto es un cacahuate no es de los smartphones de ahora en ese tiempo en fin efectivamente ángel meño carrasco sí carrasco con zeta eso sí efectivamente pero en fin así se ahí se quedó ya animó una larga historia oye pero pues espérate a ti te vamos a conocer aquí como mister meño mister meño este sí va dejémoslo así es que ya sí te conocen varios no mister meño atentamente mister meño ya me conocen pues varios no ahí al rato ya estoy haciendo como una especie de pues de playeras este ahora te voy a hacer unas por acá así si quieren unas pues ahí nomás me dicen para llévele llévele playeras de mister meño para 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 ya sabes quién nos va a vender mira sí ya ya tengo alguien que lo va a vender meño platícale por favor primero a nuestro público pues qué es lo que nos vas a estar trayendo tú cada cada segundo día sí verdad un día sí un día no un día sí un día no un día sí un día no sí efectivamente los lunes miércoles y viernes especialmente los viernes es como vamos a tener a bandas invitadas a músicos de pues de la de la región que tienen un talento ahí es escondido y que no tienen el espacio para poder plasmar este esta música que están creando aquí se los viernes si van a estar los viernes aquí para que estén ahí pendientes y si tienes ahí a un conocido tú tocas o eres solista tienes una banda de aguas sí para que estén aquí los viernes los días viernes igual si tienen una banda con muchos integrantes verdad pues vamos a su lugar los grabamos en un ensayo y pues cotorreamos ahí algo cascarero y ya es lo que se va a tratar en los viernes y de lunes los lunes pues ahora sí presentarlo los eventos que se presentaron los eventos que se presentaron el fin de semana los miércoles pues algunas noticias locochonas algunas cosillas ahí pues chistos zonas algunas porque no dijeron chistosos y pusieron al quique algo ahí medio medio extraño vamos a tener el lunes miércoles y viernes musical como por ejemplo el día de hoy nos trae nos traes datos interesantes bueno a mí la verdad ya me dio plático se me hace muy interesante porque hoy nos hablas de los diferentes estilos del metal efectivamente efectivamente los diferentes estilos del metal pues hay varios cobre está el aluminio está él platícanos a ver cuáles cuantos hay cuantos existen diferentes siete que van van haciendo van haciendo poco a poco uno sobre tal un metal progresivo no hay una combinación de varios tintes de diferentes géneros del metal sus diferentes vertientes está el heavy metal está el metal neoclásico el doom metal el trash metal de metal black metal 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 y ver fetal no hay muchos muchos estilos de metal power metal también el power metal era así rapidillo es como pues rápido se toca no como un melodioso por así decirlo está el trash metal que si se dio a conocer algunos discos de bueno primer disco de metálica el este el kill emol suena más o menos como ese estilo el neoclásico me preguntaba ángel hace poco que si que era el neoclásico metal neoclásico se refiere más como a los guitarristas así que solistas como tipo tintes como de beethoven de back como más más música clásica clásica en uno de ellos se destaca ritchie blackmore de guitarrista de deep purple en ese entonces y manstein este randy rhodes andy van halen en fin entre varios tienen algunos tintes de este de este de este género neoclásico verdad oigan si ustedes allá en casillas se preguntan bueno y ese güey y o sea por qué sabe quién es un grande o qué lo que pasa es que nuestro compañero en medio pues es músico en efecto tiene su banda y ha estado desde hace muchos años involucrado en todo esto de la música le encanta al caballero le encanta la música la música y ya después nos vas a sorprender con todo lo que sabes tocar en esta ocasión traje una armónica que pues pues vamos a tocar la diferente forma por lo regular es con la boca vamos a hacerlo ahora con la nariz o sea las partes de donde pueden salir aire exactamente se podrá en otra parte donde sale aire también sonaría como más trombón no sé pero en esta ocasión como quede en la pobre armónica así que pobrecilla así más o menos la quieres tocar no muchas gracias yo un paso si así pues me voy chavos meño muchas gracias si nos vemos mis queridísimos pichones nos vemos la próxima semana bueno la próxima la próxima vez va ya bye bueno ya se nos va meño pero saben que quique que te parece si ahora chismeamos un poquito y es que hace algunos días unas semanitas que pasó este día del amor y la amistad y bla 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 y que cupido baja y las parejas y el amor y besos chocolates flores y etc etc 50 sombras de grey cuenta sombras de grey en efecto que salió ya ya habíamos platicado un poquito de esta gran película que a mí no me gustó pero bueno nuestros amigos de la invasora se aventaron una muy buena dinámica precisamente llevando serenatas a los enamorados y que creen pues el quique y yo andamos ahí de pegosties nos fuimos con ellos pegosties y pegosties también pegosties y pegosties ahí está las dos cosas bien aclarado por parte de quique y ustedes van a descubrir cómo nos fue en esta actividad y cómo qué reacción tenían las chicas cuando le llegaban los buitres a cantarles ahí a los buitres los buitres a ver quique como los buitres y hasta la chaqueta ya trae vamos a ver cómo les fue a los buitres la invasora el día del amor y la amistad quique quien en estos tiempos lleva serenata los ñoños los buitres ah si espérame un, dos, tres los buitres fíjate que hay una dinámica de la invasora 94-5 en donde vamos a regalar serenatas con los buitres y el día de hoy vamos a ser testigos de la primer serenata de Max para Itzel de hecho ya se va mira ahí está podemos ver cómo el novio está preparando vamos vamos a seguirle entonces va y nosotros vamos como caravana de misa acá como de boda de boda de pueblo vamos caminando acá por la boda de seren y toda la gente ay que está pasando aquí eh son los del de... es narco que no van a decir que son los revoltosos de derecho eeeh que estudia tu novia? odontología en que, en que semestrillo está ya? en el cuarto oye que, que, que fue lo que te impulsó principalmente para entrar a esta dinámica y sorprender a tu novia? pues como cumplimos seis años pues como cumplimos seis años y que si gano sería lo mejor para regalarle estos seis años que llevamos oye que padre y el grupo le gusta a ella y a ti también? si, 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 bastante he dicho pues entonces vamos a ver ahorita la reacción de la novia de Max nada me importa cuando te beso de todo me olvido oigan ustedes no han visto pero estos muchachos se están comiendo besos completamente pero a mi me gustaría preguntarle Itzel que sentiste cuando viste el detalle que hizo tu novio por ti? porque cumplen seis años andan ya en seis años no? que sentiste con ese detalle? pues mucha emoción mi corazón latió bien fuerte pues no me lo esperaba y pues no se me quedo sin palabras porque la verdad no me lo esperaba y pues lo amo mucho y gracias por el detalle que tuvo conmigo que te gustó más la serenata o las flores? las dos cosas o Max? el A eso ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta andar contigo, bailar contigo, bailar contigo, vivir contigo, dormir contigo, soñar contigo, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta llamarte a la disco, bailar contigo, porque soy yo y tú te has conmigo, es que me gusta todo contigo amigos pues el día de hoy nos venimos a las calles del centro con los buitrés eso fíjense que el día de hoy los buitres regalaron unas serenatas y yo quiero saber qué significa para ellos el hecho de acercarse tanto a su público la verdad bien contentísimo, muy contento de este acercamiento, son de las mejores cosas de nuestro trabajo, poder estar en contacto con la gente, ahora sí que muchas veces no las vemos, ellos nos miran a nosotros, pues contentísimo, contentísimo me gusta estar a tu lado, me gusta besarte y digas te quiero oigan ustedes me imagino que también se hacen el paro ¿no? de que oye mi novia, pues ando peleado con ella, ando el paro para una serenata de llevarle también ¿no? claro que si nos ha tocado de que me peleé con la mujer, ah pues vamos a llevarle serenata y nos juntamos toda la bola y si nos ha tocado y la verdad si es muy bonito compartir ese sentimiento con nuestro público oigan yo quiero saber quién de todos ustedes es el más romántico, el que dice no, este cuate si sabe de trucos trucos yo creo que todos nos la ingeniamos a nuestra manera cada quien, unos con chocolatito, otros con aceitito y con la mujer enojada hasta poesía decimos y bailamos reggaeton y todo eso yo me imagino que acá mi compa es de lo que pone la cara acá de serio y es lo que se hace el difícil ¿no? no, 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 claro que no, frente a una mujer hay nervios pero somos románticos al verle los ojos ¿no? tratamos de buscar la manera de cómo hacerlo, por ejemplo esta ocasión que la verdad nos dimos cuenta que las personas les gusta mucho este tipo de detalles ¿no? y es una tradición que como mexicano yo pienso que México es lo que lo hace más estos tipos de detalles de los buitres ¿quién es el más cochinón, el más cachondo? mira, como te digo, esas cosas no nos las contamos ¿ah? pero a lo que se escucha, a lo que se escucha de repente en los cuartos pues aquí el chaparrito a ver, a ver, ¿por qué y que nos cuente? no, 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 no le hacemos un striptease de vez en cuando a las muchachas, pero ahí, pero no, 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 nada fuera de este mundo mientras no se lastime a la otra persona, todo se va a darle, todo se va a darle oye chicos, y ya para finalizar, este, yo quiero saber porque siempre he tenido esta duda ¿a quién se le ocurrió el grito de los buitres? gente que estuvimos haciendo ahí varias pruebas en el estudio, fue algo que queríamos un grito de guerra, se grabaron de los buitres, los buitres, los buitres y ese fue el que, ese fue el que nos gustó, el que pegó, ahí estuvimos pegando gritos, bueno compa, ahí estuvimos pegando gritos ahí toda la tarde hasta que nos convenció uno sí, ese, ese, sí, hicimos varias pruebas allá en Mochi, de hecho fue, este, hicimos varias pruebas, los escuchamos y se quedó los buitres se quedó ese, ahí está el responsable entonces, chicos, ya para despedirnos entonces, por favor, mándenle un saludo a todo Tijuana y pues obviamente su peculiar gritito claro que sí, un saludote para toda la raza de Tijuana que está en especial para, para nosotros, en parte de sus compas, los buitres ¿qué tal? ¿ustedes todavía se animan en el 2015 a llevar serenata? ¿tú Quique? este, sí me animo, lo que no se anima es mi cartera, no me alcanza, ah no, pero igual yo puedo participar pero igual tengo que aprender a cantar, aprender a tocar y pues no sé nada de eso haces, haces playback como nosotros lo vamos a hacer mañana ah, sí cierto, mañana, tengo muchas sorpresas, un playback bien bonito, para que no se lo pierda aquí en la hora extra la verdad es de que hoy es nuestro primer día, hoy fue mi primera vez, Quique, y la tuya también, y fue juntos ¡ay, ay, ay! y tenemos, durante toda esta semana y siempre, todos los días, vamos a tener muchas sorpresas y temas de interés y entrevistados como el día de hoy, que nos hizo el honor de estar aquí con nosotros, Fernando del Monte yo estoy seguro que les va a encantar este programa, así que muchísimas gracias por vernos y pasen la voz, ¿verdad, Quique? claro que sí, infórmenle a sus amigos, díganle, oh, este programa estuvo muy suave, estos chicos son ¡están locos! unos talentazos de aquí de Tijuana, están bien bonitos y bien guapos y todo, y nos divierten mucho y claro que sí, díganle a sus amigos, vean la hora extra, y de hecho, ustedes nos pueden buscar ahí en Facebook, y ahí vamos a estar publicando cosas, nos pueden buscar como la hora extra ahí en el buscador, fácil, la hora extra, y así nos encuentra, y Ángel Maya y un servidor pues vamos a estar ahí también posteando cosas bien divertidas para que también la compartan en su Facebook ¿cómo que no? y ojo, que si tienen también ustedes a lo mejor a un invitado, a una persona que digan no, este güey tiene talento, esa muchacha está guapa, es modelo, lo que tú quieras mándenos un mensajillo ahí a la red social, y nosotros con gusto checamos para tenerlos aquí de invitado recordemos que aquí el espacio es para todos ustedes, si ustedes, lo que ustedes quieran ver bueno, es que conforme pase la semana se van a dar cuenta de todas las secciones de nuestros compañeros, de las loqueras, payasadas, y todo lo demás que vamos a estar haciendo aquí Quique, y un servidor, y les recordamos el horario, todos los días de lunes a viernes, de nueve a diez de la noche es decir, ya que está uno en casita, ¿no? como que queriéndose dormir nos ven, la hora extra, y repetición de doce a uno por aquellos que se desvelan ahí, haciendo cosillas ¿Qué pasó? He escuchado, sí, un velador puede desvelarse y quiere ver el programa tal vez, ¿no? Sí, usted, este, no vea la novela, vea la hora extra de nueve a diez de la noche a través de la señal de UTV, cómo no Así es, pues la invitación está hecha y nosotros nos tenemos que despedir ya, amigos la verdad, de nueva cuenta, muchas gracias por vernos y recuerde, la hora extra, todos los días, en UTV ciento cincuenta y siete ¡Nos vemos mañana! ¡Bye!